Hola, un saludo, aquí estamos con otro vídeo, en esta ocasión estamos con Alundra de PlayStation 1 y donde vamos a ver los primeros minutos de juego, no vamos a ver un let's play entero, porque el juego no me convenció del todo, ahora os explicaré por qué, pero bueno, es un gran juego y para todos los que no conozcan, pues aquí lo tenéis, primero la intro, me voy a callar un poquito. ¡Gracias! Música 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 Bien, pues aquí tenemos a Alundra, como hemos podido ver en el vídeo, hemos visto varias cenas in-game, por lo que podemos hacer una idea de cómo es el juego, bien, el juego, este juego, como ya he dicho, me lo habéis recomendado en comentarios, como mensajes que me habéis enviado, como un gran juego, y por eso os lo quiero enseñar, que no lo había subido en el canal, lo he mencionado varias veces en algunos gameplays, pero... Bueno, no lo tengo subido, ni intención de pasármelo por unas cosas que os explicaré ahora, vamos a ver un poquito como es, y... y nada, y ahora os explicaré, bueno, como habéis visto en las imágenes de in-game, no, las imágenes de anime, no, anime, como se queráis llamarlo, eh... El juego es en 2D, como vamos a ver ahora, es muy estilo de perspectiva y demás, se parecería, lo más parecido a esa Zelda, tienen muchas cosas copiadas de Zelda, el juego, la obra maestra de Nintendo, Zelda de Super Nintendo, claro está, The Link to the Past este, este, entonces, ha copiado muchas cosas, como el romper la hierba y coger las monedas o la energía que sale, no sé, Tiene muchos elementos que están copiados de Zelda En muchas situaciones y muchas cosas Pero lo quisieron potenciar con diferentes mecánicas Como puede ser el salto Salto no lo teníamos en Zelda En Zelda no saltamos Solamente tenemos el poder, podemos correr Pues aquí tenemos el salto Que nos da una nueva mecánica El problema que tiene este juego Es que al principio me gustaba Me gustaba como se ve O sea, gráficamente no tengo ninguna queja Es excelente el juego Para hacer un juego en 2D completamente Es muy muy bueno La historia no está nada mal también O sea, me entretenía todo Pero lo que me echa para atrás es la mecánica Esto es un juego, es una acción RPG No hay tiempos, no hay combates Por así decirlo Todo es en tiempo real Dándole como si fuese un juego de acción normal Pero el problema que tiene Es que han querido incorporar diferentes mecánicas Hay puzles donde tienes que saltar con precisión El control no responde lo bien que debería Aquí parece que sí Pero cuando hay después objetos en movimiento La detección, por ejemplo Te subies en una roca Y la detección de esas rocas no era buena Fallas muchas veces Los puntos de control, por ejemplo Entras en una dungeon En una mazmorra o algo Y el safe a lo mejor está A la mitad de la mazmorra Y antes de llegar al malo Te quitan mucha energía O hay enemigos demasiado fuertes Y cuesta mucho hacerlo Tienes que repetir muchas veces las zonas Para intentar llegar al malo Con la energía a tope Tienen varias mecánicas que fallaban Y es lo que me hacía Que el juego no me resultase entretenido Ya que Zelda, por ejemplo En su defecto Zelda es muy entretenido Por eso está todo muy bien medido Pero aquí no Aquí tenemos que correr Igual que en Zelda O sea, es todo muy igual Pero ya veis los gráficos Que son muy bonitos Está totalmente en español O sea que no tenemos que tener ningún problema Pero ya digo Lo que me echaba para atrás del juego Es precisamente eso El sistema de control que tiene Que no es preciso Es bastante tosco El sistema de batallas Tampoco ayuda mucho Porque la perspectiva Se hace difícil Darle a mejor al enemigo Como ven no tiene diagonal Tiene o arriba O derecha Pero no tiene la diagonal Entonces mejor Darle al enemigo Era complicado No sé Todo me resultaba bastante pesado Y llegó un momento Que después de unas No sé si fueron Seis horas jugando O ocho No sé Un algo así Lo dejé apartado Porque me cansaba Y bueno Es por esa razón Que de momento No lo voy a subir al canal Os lo quería enseñar Por eso Para que veáis un poco Como es Si le queréis dar Una oportunidad Es un buen juego De la misma forma Que tenemos los Suikoden De la misma forma Que tenemos los Suikoden Que es Que No están nada mal Que la gente Los aclama mucho Dicen que son muy buenos Y demás Y a mi No me gustaron Ni nada tampoco No me parece un buen juego No me parece un buen juego Me parece que está sobrevalorado Este en cambio No Este me parece que sí Que es un buen juego Pero las mecánicas Son malas Las mecánicas de este juego Su juguabilidad Lo que llamaríamos así Su juguabilidad Es mala No me gusta Falla muchísimo Y me resulta pesado Por eso Por lo demás Ya digo Por lo demás Es un juego muy bueno Como ya hemos visto Ahí tenemos el inventario Es muy igual de Zelda Es que si habéis jugado Zelda Y este Veréis este Que es una copia Descarada de Zelda Esto es lo mismo Que pasa siempre En todos los juegos Vamos a intentar Salir de aquí A ver si me acuerdo Como pasábamos La escena esta Vale Ya había una greta En la pared Ya era Vale A ver si me acuerdo Como era Pero ya digo Uy Vale Con este botón Todavía se saca el inventario Vale 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 Me parece que no Vale Me parece que no Vale Gracias por ver Y como era Como un aplico En la pared Me parece que si Romero Como no No Nuestro No sé si tienes que esperar un ratito, no me acuerdo, hemos volado con todos ya, me falta esto, a ver, hazle caso al capitán, vale, y ahora vamos con este, vale, quiero enseñaros más o menos cuál es el sistema de combate, para que os hagáis una idea, por cierto, con el filtro se ve guapísimo, y ya digo, le dediqué bastantes horas porque me gustaba como se veía, pero después de ver, ya digo, había mecánicas que me trataban tan pesadas, ¿se supone? Ahora, ahora, ahora. ¿Puedes oírme? Vale, les digo, sé que hay muchos que os gustará, como ya he dicho, juegos como Suicoden, tanto el 1 como el 2, la gente dice que son buenísimos y a mí no me gustaban nada, les digo, estos van, como todos los RPGs, van a gusto, hay RPGs que gustan mucho la gente y otros que tienen su público en concreto, como los, por ejemplo, los Persona, los RPGs de Persona, hay gente que les encanta y hay otros que no, porque son demasiado texto, todo es texto, no interactúas con nada, no sé, cada uno tiene sus gustos, y a mí este juego, pues ya digo, a priori me gusta, me recuerda a juegos como Breath of Fire, por ejemplo, que Breath of Fire o Will Arms, también me parece que Will Arms, también me gustaba mucho, Will Arms 1, era también así como en 2D, de este estilo, y también me gustaba mucho, pero lo que no me gustaba era que está, la dificultad está muy mal ajustada, o sea, tenía Senning Will Arms, creo que era, si no me equivoco, o me parece que en 1 estaba más o menos bien, pero 2 mal, pero bueno, eran juegos también, o Breath of Fire, no me acuerdo, uno de estos también, que era, que la dificultad va, no va bien, o sea, vas en una zona que vas bien ajustada, y de repente, la siguiente zona que te encuentras, tienes como muy poco nivel, te pegan 2 toques y te matan, dices, tú, no entiendo, y te obligan a farmear, pero durante un montón de rato, o sea, a lo mejor para seguir la aventura en la historia, tienes que pasar por un sitio, y tienes que farmear a lo mejor antes, en 2 horas, para conseguir más niveles, o sea, eso no me gusta, me cansa, y este, pues lo que me cansa son las mecánicas, como ya he dicho, no estoy diciendo nada de la historia, porque, como no lo voy a jugar, no me interesa mucho, tampoco recuerdo muy bien como era la historia, intento saltar, pero no me deja, o sea, tenemos que sacar esto, pero creo que veáis un poco como es el tipo de combate, ahora cuando lleguemos a la isla, lo veremos, tampoco puedo pasar el texto rápido, ni nada, o sea, pero muy bueno, también tiene este, Alunda tiene la segunda parte, la segunda parte que ya hice unos primeros minutos también, lo tenéis en el canal, y bueno, la segunda parte cambia totalmente el estilo de juego, o sea, este es un RPG muy bueno, pero la segunda parte se volvía como un más como un RPG juego de acción, todo eso en 3D, pero al ser en 3D, y al ser de los primeros juegos estos en 3D, los problemas con las cámaras, con las vistas, el tipo de juego en sí bajó muchísimo, no gustaba, cuando este era bonito, el otro era feo, o sea, no sé, no fue una elección buena, vale, a ver si nos deja, el libertador, venga, vale, a ver si nos deja, vale, como hemos visto también en el vídeo, hay varias escenas, donde hemos visto luchar contra bichos grandes y demás, y hemos visto como pruebas de puzzles, y todo eso, está bien, pero falla en ese sentido, en esas pruebas, si nos fijamos bien en la lucha del vídeo, en la zona donde se ven luchas, vemos que no se ajusta mucho, el dragón nos echa muchas cosas en pantalla, no podemos esquivarlas, está mal hecho en ese sentido, en la jugabilidad, falla el juego en la jugabilidad, si fuera una jugabilidad más sencilla, más celta, como lo que quiere imitar, sería muy bueno, ay, mira, está aquí abierto, no, ¿por aquí? ah, vale, ah, 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 de ver que lo gráfico está muy guapo, vale, a ver si nos deja, simplemente es eso, para que veáis como es el juego, si le queréis dar una oportunidad, ya digo que puede ser que os guste bastante, porque es un juego largo, está muy guapo, básicamente está mi estando bien, lo único que falla es que es eso, en mi opinión, repito, en mi opinión, mira, es la partida como el Titanic, en mi opinión, es el de este, el control, su punto más negativo, y bastante negativo del juego, no a priori, al principio, os resultará fácil, y diréis, pues no es tan difícil, ¿no? es bastante fácil, pero luego, veréis que, es horrible, hay puzzles, de los, bueno, de los primeros, no, un poquito más avanzado, de los puzzles, de los primeros, no, pero mejor el tercer puzzle, grande, o cuarto, que recuerdo que era, complicadísimo, que ya no eran cosas de habilidades, era como, más bien, intentar como, que se queden unas piedras, de suerte, en una posición concreta, y tener que repetirlo muchas veces, y, resulta pesado, porque dices, no fallo, porque sea, el puzzle difícil, o porque no vea la solución, no, no, fallo, porque, está mal hecho, no está mal diseñado, el puzzle, cuesta mucho mejor darle, o te dan, y te quitan mucha magia, bueno, mucha magia, mucho punto de vida, porque intentas darle, pero, las colecciones, no son del todo buenas, no sé, había muchas cosas que, que se hacían muy pesadas, vale, esto se parece mucho, al, Zelda de la Game Boy, la que, que empezamos en, en la playa, sin conocimiento, sin saber quién somos, ni nada, nada, pues todo lo mismo, no, ha habido un, naufragio, y, nos despertamos ahí, en la playa, sin saber quién somos, ni nada, no, todo muy igual, al Zelda, el libro junto a la cama, bueno, ya sabéis, para qué va a ser, ¿no? que es para salvarlo, para salvar el juego, ¿no? ¿ese guardar el juego? ¿no? vale, bueno, vamos a guardar, bueno, si, vamos a, si, vamos a guardarlo, ¿por qué no? y ahora veremos, como es un poco, si me deja moverme, veremos, como es un poco, el sistema de, ¿verdad? ya yo lo que digo, es muy, muy Zelda, o sea, joder, no me acordaba de esto, que era, que era súper lento, también, para, guardando el cuento, vale, joder, venga ya, basta, vale, como vemos aquí, ahora ya tenemos, la energía, lo mismo que Zelda, o sea, tenemos, eh, rombitos, que cada 10 rombos, ¿no? nos dan, uno más de vida, igual que el Zelda, ¿no? que cada, pasa que el Zelda eran, piezas de corazón, ¿no? y cada, podemos conseguir, no sé si eran, un cuarto de pieza, ¿no? cuando teníamos un corazón entero, pues nos daba, ¿no? tenemos la primera arma, la arma principal, y la arma secundaria, que ahora no tenemos ninguna, ¿no? pero no podemos equipar bombas, o lo que queramos, ¿no? o sea, es todo muy igual, vale, venga, que sí, déjame, que quiero salir fuera, vale, 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 me van a hablar, todo el mundo, vale, 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 vamos a salir un poquito, por aquí afuera, vale, no, No, no me van a dejar salir por aquí. Vale, no me dejan. No me acuerdo si podemos salir, pero por ejemplo esto, ¿no? Rompemos las hierbecitas que van saliendo, ¿no? Muy celda. ¿Ve? Te dan... Te dan... Piezas de esto que serían de energía, ¿no? De toquecitos. Las monedas grandes en lugar de rupias, ¿no? Nos dan de diferente tipo, ¿no? Energía, a ver, de oro, de plata. O sea, que es todo muy igual a celda. Me parece que no vamos a poder luchar. Me parece que por aquí arriba podemos ir a algún sitio, pero no me dejan, ¿verdad? Vale. Me parece que no nos van a dejar salir hasta que no... Realicemos alguna misión. Ninguno está todo... Vale. Te dicen que vayas a la tienda... Bueno, lo típico, ¿no? Me parece que no me van a dejar ahí. No, pues aquí estaba el de la puerta principal, lo que no me deja, pues nada. No puedo enseñar el combate porque... No me va a dar tiempo a... Es verdad, espérate un momento. Quiero ver... Lo del típico de Zelda, ¿no? La gallina. Pegarle a las gallinas. Aquí no le podemos pegar a la gallina. Pero se asustan. Te digo, es un juego que está bien, pero yo que sé, a mí no me gustó. Me gusta todo, menos el control de muchas situaciones. Que se me hacía pesadísimo. Pero os digo, simplemente lo quería mostrar para que todos veáis un poco cómo es el juego, ¿no? Ya que es un gran juego y merece la pena si os gusta este tipo de juegos y os gusta cómo se ve. Ya veis, ¿no? O sea, si ponéis el emulador con los filtros X, B, R, Z... Es una pasada cómo se ve el juego, ¿no? O sea, se ve muy guapo. Hmm. Y si os gusta de verdad, darle una oportunidad. Jugádelo un poco. Que ya digo que lo podéis pasar muy bien. Esto también es muy de Zelda, ¿eh? O sea, coger objetos, ¿no? Y tirarlos. Ya digo, está muy, muy bien. En todo lo que es el apartado técnico, estaba guapo. No me acuerdo ahora, ¿dol tenías que ir exactamente para...? Bueno, mira, aquí tenemos una escena. Ah, es verdad. Aquí creo que te metías en sueños, me parece también. No, no recuerdo ahora. O me confundo de juego, no lo sé. Pero creo que te metías en sueños y podías ir por sueños, no lo sé. Vale, va solo, o sea, no puedo hacer nada. Sí. Vale, sí, te metís en sueños y tenías que hacer cosas en sueños. Vale, pues no me dejan hacer gran cosa, lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya creo que ya, más o menos, podéis ver un poco como es el juego. Ya digo, sí, bueno, a ver, si insistís mucho, podría mirar de subirlo al canal, ¿no? Ya sabéis, como siempre, como siempre se dice, ¿no? En los likes del vídeo, si... Si queréis que suba la aventura completa o intente pasarme el juego, darle al like, compartir el vídeo, dejar comentarios y... Y si veo que el vídeo se hace popular o veo que mucho interés en que suba el juego, pues... Quería ver si se puede subir aquí arriba, pero no. Pues ya me haría de subirlo, ¿no? Pero, ya digo, de momento este juego pasa atrás, ¿no? Tengo otros juegos como que me interesarían mucho más para... Este, ya me voy a hablar con, ¿eh? Que me interesa más que este, ¿no? Pero la música y todo también está muy bien, o sea, la música acompaña. Después también tenemos, creo que, ataques con el arma cargada, como en Zelda, ¿no? Si dejamos la espada, el botón apretado, cargamos la espada, ¿no? Y podemos hacer un ataque circular y eso. Quería ver a ver si nos dejan... O sea, salir de la zona. Vale. El problema es que para ir rápido... No puedes... O sea, solamente vas en línea recta, ¿no? Vale, esto no sé si era la... Esta es nuestra casa, ¿no? Ha dicho que que... No sé si tenemos que descansar aquí, o... Te dices si lo has conocido todos. O sea, tenemos que... Que hablar con todos. Lo de para comprar... Es que todo es muy... Zelda. Pero ya digo, el Zelda... Me dice la tienda, ¿no? El Zelda es... Está muy bien medido todo. O sea, todos los controles, todo del Zelda están... Muy ajustados, ¿no? Para ser divertido. Pero sin pasarse de exigente, ¿no? Y en este, pues... Quizás han querido hacer... Una cosa más hardcore. Y... Se han pasado. En alguna zona. Ya digo, hay una zona que están bien. Pero hay otras que me resultaban demasiado pesadas. Que me cansaban... De forma en que... Me aburría... Me aburría continuar. ¿Contigo he hablado antes? No me acuerdo ahora como pasabas, ¿eh? Pero bueno, es igual. Tampoco... Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a regresar a casa. Bueno, este ya habíamos hablado, ¿no? No, este no. Vale. Bueno, vamos a ver si llegamos ahí arriba. ¿Qué tal mirando? ¿Estamos los ojos rojos? Vale, no sé si me dejarán ya. Como habéis dicho, si había hablado con todos. Nada. No me he dejado ya. Bueno. Pues... Aquí se quedan. Yo creo que con esto, más o menos, os podéis hacer una idea de cómo es el juego. Ya digo, las mecánicas son básicamente eso. El combate es tal cual. No encontraremos un enemigo como la gallina y eso. Le dispararemos y no la cargaremos. Tienen varios toques y bueno. Un Zelda. Vamos. Pero, te digo, con los gráficos mejorados a los 32 bits. Y poco más. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis que suba este juego o intente pasármelo. Digo intentar, porque puede ser que me canso otra vez. Pues darle a like, compartir. Y si coge interés el vídeo, pues ya veremos. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo.